All right, así que hoy vamos a ver lección número 9 que vamos a aprender a dibujar líneas de tendencia. Ayer habíamos aprendido líneas diagonales, ahora vamos a ver líneas de tendencias y la ciclicidad, lo que llamamos ciclicidad. Así que hay tres tendencias que puede haber, una tendencia bajista, una tendencia alcista y puede haber cuando el mercado está lateral. Y toma por lo menos dos techos o pisos para una línea válida, pero toma tres para confirmar esa línea. Y la línea más inclinada es menos fuerte, vamos a llamarlo de esa forma. Líneas de tendencia son más fuertes cada vez que se prueban, cada vez que van tocando. Así que si no la puedes dibujar correctamente, no la fuerces. Así que tiene que ser una línea obvia. En una línea de tendencia, en una tendencia alcista, vamos a dibujar las líneas de tendencia abajo de los bajos. ¿Ok? Y una de las claves que puedes ver que hay tendencia alcista es que te está haciendo bajos más altos y altos más altos. Igual en una tendencia bajista, vamos a dibujar las líneas alrededor de los altos. Y en una tendencia lateral, va a crear muy probable estas cajas, estas zonas de soporte y resistencia o los banderines. Esto es lo que se llama ranging, que el mercado está en rango. No tiene ni tendencia alcista, ni bajista. Así que una vez tenemos dos, podemos dibujar los tres, lo confirma. Y el mercado está en rango. ¿Ok? Así que vamos a aprender a cómo encontrar la ciclicidad también. ¿Ok? Y el ciclo alcista es, tenemos el impulso, el retroceso. Así que tenemos el impulso, primer retroceso. Pero todavía es la tendencia alcista. Esto es lo que llamamos fase 1, fase 2. ¿Ok? Y cuando hay una tendencia alcista, entonces el otro impulso es fase 1, fase 2. Fase 1, fase 2. ¿Ok? Ya después de dos ciclos completos, lo que llamamos ciclicidad, tenemos una tendencia confirmada. Así que aquí puedes ver impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y alrededor de los, cuando va a comenzar una nueva, esto es fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Y lo que queremos es encontrar el comienzo de la nueva fase 1. Y vamos a usar varias herramientas para la fase 1. Ahora, para las líneas de tendencia. ¿Ok? La más fácil forma de encontrar la tendencia es en lo que llamamos los ABCDs. A, y esto nos va a ayudar también cuando estás dibujando Fibonacci, buscando los niveles de Fibonacci. A es el comienzo donde empieza a subir, B a donde empieza a retroceder. Porque recuerden que aquí empiezan a acumular, a comprar, y de ahí empiezan a vender, y eso causa un retroceso. Así que tenemos A, B, el retroceso, que con los ABCDs vamos a aprender, también con Fibonacci, a donde proyectar el nivel C. ¿Ok? El nivel C es lo que estamos buscando comprar. Y vamos a vender en D. Obviamente nunca vamos a agarrar toda la movida. A, B, C, para ir a D. ¿Ok? Así que A comienza la subida, B, y puede mantenerse en el rango en esta zona. Así que tenemos ABCD. A, B, C, D. Y una vez ya tienes el ABCD, tienes un ciclo completo. Y ahí se te hace fácil dibujar la línea de tendencia, porque la dibujamos de A a C. Y la tendencia al Cista, como dije, la forma, lo primero que vas a determinar viendo el gráfico, si te está haciendo bajos más altos o altos. Una vez ya tienes el primer alto más alto y bajo más alto, es el cambio de la tendencia. ¿Ok? Y este ciclo se repite, ¿verdad? A, B, C, D. Porque lo C se convierte en nuevo A. Y vamos otra vez. A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Ok? Y sigue esa tendencia al Cista. Así que vamos a buscar compras cerquita de C. Y para eso podemos dibujar una línea interna, externa y de largo plazo. ¿Ok? Una interna, externa y de largo plazo. Ahora, el error es muy común que lo dibujan a través de las líneas. ¿Ok? Nunca puedes comerte las velas. ¿Ok? A y C, conectar los bajos. En una tendencia bajista es lo mismo. Empieza A, B, C y D, extensión a la baja. Y la clave es que te está haciendo bajos más bajos y altos más bajos. Y ahora vamos a dibujar la tendencia arriba de la alza. ¿Ok? Y aquí podemos ver la tendencia bajista. El ciclo completo. A, B, C, D. Y se repite este cycle. Y ahí solo dibujamos la línea de tendencia arriba de los altos. ¿Ok? Y la tendencia alcista a través de los bajos. Así que vamos a ir a ver el chart y aprender cómo dibujar. Voy a poner blank. Y para esto te gusta hacer como un zoom out. ¿Ok? Y ver las grandes oscilaciones. ¿Ok? Así que por ejemplo aquí podemos ver que veníamos haciéndonos un A, B, C, D. Ahí se repitó A, B, C, D. Se repitió A, B, C, D. Y vas a ver que dentro de los grandes ABCDs va a haber mucho zoom. Esto. Así que aquí podemos agarrar esta línea. Pueden ver aquí. ¿Ok? Y agarramos aquí. Y la podemos dibujar. Y casi que puedes, sin comerte las velas, atravesarlas a través del alto. Así que aquí lo uní de este alto a este alto. Ahora lo puedo ajustar porque este es el más reciente. alto. Así que obviamente para buscar un hombro, cabeza, hombro. La primera tendencia. ¿Ok? La primera seña de cambio de tendencia es un rompimiento de línea de tendencia. Aquí te rompió la línea. Y vamos a aprender a dónde podemos encontrar Pivots después de esa línea. Ahora, miren aquí. Ya tuviste un alto. Más alto. Así que aquí es A, B, C, D. Y así que ahora podemos agarrar la nueva tendencia. ¿Ok? Y esta es tendencia. Miren, aquí se formó porque ya hizo el alto. Esa línea de tendencia. ¿Ok? Se forma un lugar donde puede rebotar. Y ahí es donde vamos a buscar Price Action. Que vamos a entrar. Que eso a lo mejor es lo más importante. Todo es importante. Pero eso es a lo mejor el, si hay una lección que quieres entender, es el Price Action. Y ahí rebotó. Subió. Y en este caso, aquí nos dio un Bale Power Pivot. Te voy a enseñar los Power Pivots. Una de las estrategias. Vamos a cubrir la base. Y de ahí vamos a entrar a ver varias estrategias hoy. Para que ya tengan varias herramientas para poder ganar dinero la próxima semana. ¿Ok? Así que aquí ya tenemos. Esta es la tendencia a largo plazo. Ahora, aquí lo estamos haciendo en el Weekly. Va a haber subtendencias. ¿Ok? En el gráfico de, por ejemplo, cuatro horas. Y ahí es donde podemos dibujar nuestras líneas internas. Por ejemplo, aquí podemos ver. Una vez ya tienes un ABCD. Como aquí. Ya podemos dibujar una tendencia. Si no hubiera un alto más alto. No podría dibujar la línea de tendencia. Tendencia. ¿Ok? Porque aquí vino. Y estaba rebotando en esa línea. Y estas líneas son casi igual que las líneas horizontales. De los soportes resistencias. Que donde pueden haber rebotes. Rompimientos. O lo que digamos persecución o engaños. Que los van a tirarte como trampas en esas zonas. Y ahí podemos bajar a una hora. Y en este caso la línea es casi. Idéntica. Así que estamos en una tendencia alcista. Y aquí nos hizo el rango. Que básicamente es un banderín. Por eso. El mercado te está haciendo patterns siempre. Y la primera vela completa fue esta. De ahí te dio un pivot. ¿Verdad? Y vamos a aprender lo que es un pivot. A donde también hubieras podido poner tu. Ya después que rompió. Si no agarraste la vela de rompimiento del patrón. Pudiste agarrar el pivot. Lo que hacemos en la bolsa también. Y rápido te dio 46 pips. Pips en. Porque dejaste un pending. Cuando ya miras un. Que hace el primer pivot. Esa está roja. Puedes dejar tu entrada arriba de ese alto. Y agarrar el trade. Ahora como una regla en general. Si tengo una posición grande. No me gusta dejarla. Sobre el fin de. Semana. Porque es el único momento que puede haber un gap. Ok. O la alza o la baja. Así que no me gusta dejar esos trades. Sobre el fin de. Semana. Alright. Así que. Vamos a hacer más ejercicios. Vamos. Agarremos por ejemplo. Bidding Bitcoin. Alright. Está rompiendo el pivot high. Que yo dije que iba a ser un nivel. Importantísimo. Solo tiene que. Entrar dentro de este pivot. Para el reverso. Y aquí. Si. Si hacemos zoom out. Ok. Podemos ver. Las tendencias. Macro. Aquí podemos ver el macro trend. Que claramente todavía. Está siendo bajos. A. B. C. D. A. B. C. Pero eso digo que. Hasta que no rompiera este A. No puedes considerar un cambio de. De tendencia. Ahora. Aquí. Podemos ver que esta. Esta es. La tendencia grande. Es el A. B. Estamos buscando un C. Y eso es donde quieres comprar un C. El error muy común. Esta lección te va a evitar. Comprar en B. Que es lo que hacen muchos novatos. Compran en B. Se asustan cuando cae. Venden en C. Y de ahí pierden toda la movida. Porque. Cuando tenían que estar comprando. En. Niveles C. Esta. Tendencia. Es una contra tendencia. Y esto es lo que se llama. Van a aprender. Casi que. Está haciendo un libro. Del libro. Un Gartley. Y cuando. Hagamos Fibonacci. Van a aprender el patrón. Gartley. Ok. Y miren como está rompiendo. Este. Contra tendencia. Que ahí es donde queremos buscar. Porque aquí está. Creando la nueva ciclicidad. Para ir a la alza. Ahora. Con los pivots. Para que te confirme un trend. Si tiene un pivots arriba. Tiene que meterse arriba. De esa zona del pivot. Pasado. Que vamos a aprender lo que es un pivot. Y esto es un pivot muy importante. Porque aquí hizo el pivot. Aquí hizo un pivot. Se convierte. Se convierte. Un zone. Importante. Pero si puedes romper la línea de contra tendencia. Y romper este pivot. Vamos a ir haciendo. Oscilaciones. Y lo que pasa es que el mercado no va a subir. Así. Va a subir. En oscilaciones. Haciéndote múltiples. ABCDs. Así que aquí podemos ver. Eso es bien positivo. En este. Y más que nos hizo un bello. Price action zone. Tested. Tested. Casi lo mismo que vimos en petróleo. Y ahora está queriendo. Breakout. Pero vamos a poner todo junto. Ya hemos aprendido líneas horizontales. Patrones. Lo aprendemos individual. Y de ahí lo ponemos en conjunto. Vamos a ver carry-on. Que estamos. Esperando. Voy a quitar este pending order. Y el poundcad. Eso va a enseñarles. Y vamos a ver si ponemos un order. Para la próxima. Semana. Así que aquí. Hagamos un zoom out. Hagamos nuestro trend. Así que. La línea externa. La ponemos a través. De los bajos. La primera línea. Ahora has podido trazarla. De este bajo. A. A. B. C. D. Y de ahí vamos a dibujar. A través de este bajo. Ok. Porque tenemos un. Alto. Más alto. Ahora. Y aquí es un buen. Ejemplo. Porque muchos. Voy a eliminar este. Se confunden. Y hacen. Ok. A. B. C. Ok. Y dibujan una línea aquí. Ahora. ¿Por qué no podemos dibujar una línea. Aquí? A ver si alguien. Sabe la respuesta. ¿Por qué no puedo tirar. Una línea de aquí a aquí? A ver lo que están en casa. Exacto Armando. Porque falta. Un nuevo alto. Javier. Buen Gus. Ahí tiene que haber. A. B. C. D. Un ciclo completo. Y ahí podríamos dibujar la línea. Ahora aquí. Estamos hablando. A. B. C. Yendo a buscar. La D. Ok. Y aquí nos ha hecho. Ahora. Dentro del grande. C. D. Yo llamo que. Te va a formar. Sub. Y esto es lo que lo pongo en minúscula. A. D. C. Es para ir a D. Así que aquí casi que te está formando un nivel. Miren este level. Right. Diciéndote que podría ser un. Un C. Right. Quisiéramos ver un breakout. De esa. Porque ahora está range. Y aquí es donde podemos bajar temporalidades. Y te apuesto que si vamos. Aquí. Que nos está formando. Un banderín. Aquí tenemos un. Bail. Banderín. Así que. Creo que la próxima semana. Este nos puede dar. Un breakout. Right. Que casi. Te gustan los banderines. Cuando te forman un level. Son los mejores banderines. Que vamos a prender los. El price action level. También. Que se va a hacer la siguiente. Lección. Que es bien importante. Encontrar el. Price action level. Y que aquí tenemos. Un potencial trade. Cuando rompa. Para la siguiente semana. Ahora vamos a ver. Pound cat. Este se nos fue. Este. Tome un pequeño trade. Pero. Lo voy a poder dejar un poco más. Este fue. Este trade. Y también. Estos fueron los trades. De esta. Semana. Este es un. Live account. Pueden ver aquí. Este es potencial que. Para motivarlos. Este es el potencial. Los pequeños trades. Son el robot. Voy a enseñar. Lo que hace el robot. Hoy. Que lo tengo corriendo. Automático. Pero. Este fue el. Pound cat trade. Que nos dio. Que cuatro mil doscientos dólares. Miren el pound cat. Alright. Aquí. Estaba viendo un level. Voy a zoom out. Ok. Y casi que aquí estamos. Ni tendencia. Ni alcista. Ni bajista. Porque. Tenemos un mega. Aquí hay. Si busco la. El grande. Estamos en este rango grande. Aquí ha estado. Ranging. Así que aquí. Podemos buscar. Sub dentro. No hay tendencia. Pero podemos buscar niveles. Para corto plazo. Ok. Ahora aquí. La razón. De tu mega trade. Miren el level. Que me estaba haciendo. Rompieron este alto. Creé un level. Y cuando vi. Voy a abrir aquí. A one hour. Y van a poder verlo. Miren ese mega. Zona de rango. Que terminó formando. Un. Uno. Dos. Tres. Cuatro pisos. Y ahí rompió. Y aquí tomé el trade. Luego le voy a poder dejar. Corrido un poquito más. Porque aquí puse. Esta era la zona. Del breakout. Y tuvimos la. La movida. Porque aquí. Retesteó la clavícula. Lo que aprendimos ayer. Y desde esa zona. Ha corrido. Doscientos. Pips. Ahora. Tu stop loss. Tiene que haber estado. Abajo. Del doble piso. Lo que enseñamos. Y hubieras usado. Tu riesgo. Contra ganancia. Que en este caso. Lo cerré en uno a uno. Y está camino. A casi dar de. Dos a uno. En el riesgo. Miren ahí. Llegó exacto. Al. Uno a uno. Y ahora está en camino. Para ir a. A dos a uno. Riesgo contra beneficio. Siempre analizamos el trade. Riesgo. Contra beneficio. Aquí pueden ver. Esto es Amazon. Ahí hoy hizo mega gap. Y esto es lo que hablo de los CFDs. Que hay ciertos brokers de Forex. Que ahí no están negociando la acción. También si solo estás jugando como un contract. A donde controlas. Acción y está apalanqueado. Ok. Y aquí podemos ver. Amazon. Si tiras el range. Ok. Aquí tenías. Casi como un rango. Dentro de un range. Ok. Miren aquí. Y aquí podría haber dibujado este. Interno. Ok. Y este. Terminó formando un doble techo. Esta era la clavícula. Y miren como rompió la clavícula. Retesteó. Y te dio ese trade. A la baja. Este hubiera sido el mejor pivot. Bajista. Porque estabas. Saliendo de un doble techo. Rebotando en una. Clavícula. Un trade bajista ahí. Así que aquí puedes negociar. Múltiples. Patterns ahí. Alright. Si vemos. Euro. Vamos a ver euro. Ok. Miremos el macro trend. En euro. Y aquí pueden ver. Como el mercado siempre está. Aquí tenías. Tu primera línea. De tendencia. Cuando rompe una línea. Es donde empiezas. Buscar doble. Potenciales. Doble pisos. Doble techos. Aquí se formaba la clavícula. Porque si rompió la línea. Aquí es donde empiezas a decir. Puede haber un doble techo. Y aquí te hizo. Impulso. Bajó. Impulso. Y aquí rompió. Alright. Después que rompe. Puedes esperar. Cerca de la clavícula. Un trade. Que ese siempre es el de más alta probabilidad de éxito. Y miren ahí. Veo. Reversal. Y ha ido bajando. Ahora. La nueva trend. Está queriendo romper. Así que entonces. Ya rompió. El line. Ahora. Que empiezas a esperar. Con el rompimiento. Puede darte una. Podemos llamar. Doble piso. O una. Hombro cabeza a hombro. Pero aquí no está haciendo un doble piso. Así que ahora. Que podríamos esperar. Que rompa la clavícula. Porque si. Si este te va a hacer un doble piso. Este se convierte en la clavícula. Pero solo empieza a ver los dobles pisos y techos que aprendimos ayer. Los hombro cabeza a hombro. Después. De un rompimiento de línea. De tendencia. Así que aquí. Si hace esto. Vamos a dejar que rompa. Y de ahí vamos a esperar. En nuestra clavícula. Que regrese a la clavícula. Y buscar un trend en el euro. Que mucho nos está diciendo que. Si vemos los múltiples pares. Hay como el australiano. Contra el dólar. Casi todos están indicando que el dólar. Va a empezar a perder valor. Que había estado fuerte. Aquí vemos la. Tendencia. Ahora aquí estamos viendo un doble piso. Se confirma el cambio. De direction. Y si este se convierte en el doble piso. Tiene que romper ese nivel. Ok. Así que. Ahí es donde estamos. En este trend. Podemos ir a dollar yen. Ok. Si damos dollar yen. Super fuerte. Trend. Y aquí podemos dibujar la línea de tendencia. Podemos dibujar la interna. Ahora mira. Si aquí. Lo que te está queriendo formar. Un hombro. Ahí todo esto es el hombro. Izquierdo. Aquí está formando la cabeza. Y el hombro. Derecho. Ahora tiene que. Ahí es cuando tienes que dibujar. La clavícula. Que sería aquí. Voy a ajustar esta línea para la clavícula. Para esperar. El reverse. Tienes que confirmarte. Porque esto puede seguir a la alza. Por eso tienes que esperar el rompimiento de la clavícula. El retroceso. Y ahí tomaríamos un trade. Bajista. Ahora todavía te está haciendo pivots. A la alza. Preguntas sobre trends. Líneas de tendencia. Cómo dibujarlas. Preguntas ahí. Alguna par que quieren que hagamos el ejercicio. Tendría que ser un sub-trade. Todavía está en tendencia al system. Porque todavía. Hasta que no te rompa esa línea. Podríamos haber tomado ese trade. Por ejemplo aquí nos dio un power pivot. Que vamos a aprender la estrategia del power pivot. Que quieres ir con la. La tendencia. Si bajas temporalidades. Te rompió una línea de contra tendencia. Que también hubieras podido. Tomar un trade. Porque vas a jugar hasta que. Te confirme. Que cambia dirección. Alright. Vamos a parar.